Hola hijos de puta, ¿cómo han estado? ¿Me extrañaron? Ja 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 como si tuviera muchos fans, bueno después de 5 años de estar inactivo en Youtube he decidido regresar, no sé por cuánto tiempo, ni si me tomaré esto en serio, pero pues se hará el intento, sin más rodeos les traigo un vídeo cortito de algunas fotos y vídeos que tome cuando fui a una función de lucha libre llamada Encuentro de Guerreros de aquí de mi ciudad espero les guste. Que corra la intro. Por la oportunidad al pase de seguir finales por el campeonato de López Cáceres. ¡Con un nuevo campeonato! T Committee El proyecto... El técnico que ello por toda la fingición de ciudad victoria y tus66. ¡Hay de luchar a Monterrey, próximamente va a ser Luis Potosí, nuevo la lareo conquistado. Mantamolos y Reynosa también. Y municipios alegre de... Él es el ídolo de la Zanelita, el Lobo Ravigoso, Cristian Juan. Cristian, Cristian, Cristian. Cristian, Cristian, Cristian. ¿Dónde está el apoyo para Roque Roy? Roque, 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 Cristian. La máquina de peñarazón. ¡Amor Cristian! ¡Mega Cristian! Jesús, señora, es un sistema. ¡Lucha extrema! 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 Espero que les haya gustado. En si esto solo fue para irme acostumbrando a esto de subir vídeos xd. Y lo más probable es que para este lunes les tenga el análisis de Money in the Bank. Si es que te dio gusto que este de regreso o cualquier cosa que quieran opinar los estaré leyendo en los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema!